Ahora soy el rey Y atiendo la paz Yo digo su amor Ahora soy el rey Y atiendo la paz Ahora soy el rey Y atiendo la paz Yo digo su amor 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 Ahora soy el rey Yo digo su amor 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 ¡Aloa, razón! ¡Y deuda, razón! ¡Aloa, razón! ¡Y aza! 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 ¡Y aza, ¡y aza! ¡Gracias! 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 con el carro con droga con buen argil buena comida ahora servimos a Dios con todo nuestro corazón tanto comas pero lastimosamente ahora mora de esta ciudad y su viejo pastor yo he llegado a medianoche también gracias a Dios hermanos con reverencia en la palabra del Señor y quédate ahí en el fondo hermano y yo te voy a llevar para dar una comida amén en el libro de Efesios en su capítulo 6 verso 10 mientras trae en el school Dios comendecir al siervo de Dios a mi hermano Pedro con una oración y Dios le habló y yo lo conozco a él y Dios le habló también nos está acompañando mi esposa mi suegro mi suegra mi hermano Fermín a todos a todos que Dios y cobrar Dios que se va a bendecir Dios que se va a bendecir Dios que se va a bendecir hermano Pastor Andrés nuestro hermano Obrero Antonio Dios que se va a bendecir amén nuestro hermano Manuel nuestro hermano cantante muy pronto vamos a bendecir el nombre de ese a que orar hermanos porque si no nos van a quemar allá amén 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 en el libro de Efesios en su capítulo 6 en su versículo 10 Dios bendiga a todos los televidentes que lo están visualizando escuché que hay un canal que están transmitiendo allá un tema la verdad ¿cómo se llama? canal 26 hace tres semanas una actividad para nosotros y transmitió canal 8 a las que te ve y testigo de suerte y testigo de mi esposa que han mentido cuántas llamadas recibimos hermanos qué bendición la palabra qué bendición en los alabanza qué bendición adelante adelante qué bendición qué bendición qué bendición qué bendición a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana a orar en el libro de Efesios capítulo 6 versos 10 dice la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu la palabra dice de esta manera por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza verso 11 vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar como no los oigo como firme contra la desechancia del diablo Padre se vestían en esta noche Padre usa mi labio y mi boca Señor a través de tu palabra Padre apuja mi alianza Señor me he venido para este lugar para ofender a tus hijos no he venido Señor para tirar palabra si no he venido Señor para predicar y hablar de las buenas nuevas de su oración Señor amado para aquellas personas Señor que necesitan la palabra para aquellas personas que la están visualizando para aquellas personas que la están viendo Señor ahora Padre bendiga tu palabra bendiga tu palabra úsame Señor en esta hora Padre gracias gracias Jesús amén 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 siéntanse hermanos en esta noche y con reverencia de la palabra de Dios por favor no quiero que se duermen ni tampoco van a platicar ni tampoco con los teléfonos se están grabando te voy a dar la actualización pero se están chateando deja un momento por favor hermanos los niños por favor que sientan un rato hermanos por favor no he venido para regañar en este lugar pero osprey mi cachilarte coge mi cachilarte la guaja igual y coge la televisión chilarte amén amén eso es lo bueno verdad muchas gracias sube o paso sube cuando tuve en chive chilarte cuando tuve en chive pero lo que va a en chive que sea que no respetar la casa de Dios estamos en la casa de Dios no estamos un padre ni tampoco un salón estamos en la casa de Dios el tema de este mensaje en esta noche escúchame como mantenernos firme en la palabra del Señor lo voy a repetir dos veces y ustedes van a decir conmigo yo quiero que ustedes aprendan algo en esta noche el tema de este mensaje como mantenernos firme en la palabra de Dios una vez más como mantenernos firme en la palabra del Señor como se llama el tema en esta noche como mantenernos firme en la palabra de Dios iglesia iglesia de Dios evangelio completo está en seis años de aniversario seis años como dijeron los hermanos seis años de lucha seis años también de victoria pero la Biblia nos enseña esta palabra nos habla como mantenernos firme en la palabra de Dios iglesia de Dios como mantenernos firme en la palabra de Dios como quiere Dios que está en su obra firme yo quiero que ustedes me ayuda a predicar en esta noche como quiere estar Dios en su obra firme pero digo fuerte hermanos yo quiero que vamos a escuchar yo sé que ustedes comen mucho ahora yo quiero escuchar su voz sobre este lado como como se llama el tema como quiere Dios para nosotros en esta noche firme pero llevo bien más fuerte firme ¿están de acuerdo? dejo me voy a bajar para que ustedes con permiso hermanos que cua gente que si tauti ni que si no si neskij para le que si neskij para le que si neskij cuando morre en la escuela cuando quale quale se llama este m m